Yo he rogado de acá para allá, cuide todo y sin medida. ¿Qué? ¿Al fin te lo han contado, amor? Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con esto y con aquel, con esto y con aquella, con esto y con aquello. ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, no comprendo. ¿Qué temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal? Y eso no es cierto. Yo he rogado de acá para allá, cuide todo y sin medida. Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue mi vida. Que al fin te lo han contado, amor. Seguro que te han dicho, ten cuidado, que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado. No, no puedo responder, amor, lo único que sé es que te amo. Y eso no hay fuerza ni veis que lo pueda mover, y eso es sagrado. Yo he rogado de acá para allá, cuide todo y sin medida. Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue mi vida. Yo he rogado de acá para allá, cuide todo y sin medida. Pero te juro por Dios, que tú lo pagarás, por lo que fue mi vida. Yo he rogado de acá para allá. Gracias.